Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Quiero dedicarles un mensaje de fin de año. Les hablaré sobre cosas que se me ocurren y que están relacionadas directa o indirectamente con la astrología, aunque al principio no lo parezca. Yo me levanté una mañana hace unos días pensando en una historia, y la historia consistía en que había una competencia de muchos seres humanos, como una especie de carrera por alcanzar algo, en donde había muchísima gente participando en la competencia, pero esta competencia tenía una particularidad, que todas las personas, todos los competidores podían ver a todos los que lo seguían, a todos los que estaban atrás, pero adelante no veía a nadie. Por lo tanto, todas las personas que estaban en esta competencia se sentían seguras de estar a la cabeza, de estar ganando, de ser los mejores, de tener la mejor posición. En esta posición pasaban cosas extrañas. Por ejemplo, de vez en cuando se intentaba ayudar a los que venían detrás para que se les hiciera un poco más fácil avanzar, y entonces el que estaba delante les daba consejos y les decía cosas. Sin embargo, la persona que estaba atrás se comportaba, pues, como si no lo viera, obviamente, porque no lo estaba viendo, no lo podía ver. Otras veces, uno escuchaba cosas, que eran como consejos o sugerencias, que uno no entendía de dónde venían, y uno imaginaba que venían de abajo, sin embargo, venían de los que estaban adelante. Pero, como no los estábamos viendo, pensábamos que, ¿quién es esta persona que me está diciendo estas cosas inútiles? ¿Y para qué me las dice? Yo no lo entiendo. Bueno, el hecho es que, en esta competencia, donde todos se sentían que estaban a la cabeza y que estaban muy bien, ocurrían ciertas molestias. Es decir, no todos estaban contentos, y los que estaban en la cabeza, a pesar de estar en la cabeza y de decir que, bueno, soy yo, caramba, también pensaban, ¿pero por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas que no me hacen ser tan contentos? A veces uno miraba a los que estaban atrás, y los que estaban atrás, hay algunos que estaban hasta un poco más contentos que yo que estaba delante. ¿Qué cosa tan curiosa? Eso no puede ser, eso es extraño. Debe ser que ese es tonto que se está riendo, miendo que estabas atrás. Entonces, pasaban cosas extrañas en esta competencia. Y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, la vida seguida adelante, todos, en esta especie de competencia que no tenía fin, donde todos se sentían muy bien por su posición, pero muy mal, porque no encontraban respuestas a algunas cosas. Y no existía la posibilidad de ver lo que estaba delante. pues, esta situación les puede resultar algo familiar, ¿eh? Algo familiar. Porque resulta que ninguno de nosotros puede ser consciente de lo que es ignorante. Porque, por eso es la ignorancia, por eso aquello es desconocido, porque no lo vemos. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que pudiéramos alcanzar, o pudiéramos ver, o pudiéramos aspirar, porque sencillamente pensamos que no existen. Nadie cree que algo sea necesario cuando no ha visto su existencia, existencia. Pero sí cree, generalmente, todos creemos, que sí necesitamos cosas, que nos hacen falta cosas, cosas que desconocemos. Bueno, entonces se presenta un gran problema. ¿Cómo hacemos para alcanzar cosas en un lugar donde no las estamos viendo? Bueno, lo primero, lo primero y más importante es darnos cuenta que hay cosas que no hemos alcanzado y que podemos alcanzarlas, que existen. Lo importante es darnos cuenta de que existe lo más elevado y es difícil, es difícil, porque si no se conoce, no se desea, si no se conoce, no se comprende, si no se conoce, no se toma conciencia conciencia de su necesidad, salvo porque tenemos problemas. Por eso que muchas veces los problemas que se nos presentan en la vida son las únicas cosas que nos sacuden un poco y nos dicen mira, mira, tú crees que lo sabes todo pero hay algo que no te has dado cuenta. Inténtalo, haz algo, haz algo diferente. porque en esa carrera donde yo estoy a la cabeza y estoy muy bien y me siento muy cómodo, muchas veces no intento hacer nada. ¿Para qué? Si ya estoy en la mejor posición. Entonces, esto es para reflexionar, amigos, esto es para reflexionar. Hay algunas cosas importantes que puedo agregar a esta historia, aparte del hecho de que los problemas nos ayudan a darnos cuenta de que tenemos que hacer un esfuerzo a pesar de creer que estamos a la cabeza. Una es el ejemplo, es decir, existen personas que por lo que nosotros observamos en su vida pueden ser un ejemplo de lo que sería bueno para nosotros. no siempre les hacemos casos, pero hay grandes hombres en todas partes. Algunos están en los libros, en las noticias, en la historia, otros los tenemos al lado, están muy cerca de nosotros y tampoco nos damos cuenta. Sin embargo, en todas partes las personas sabias recomiendan la lectura de las grandes obras de los clásicos porque el arte, la literatura, es una de las formas donde los que han alcanzado posiciones más, bueno, digamos, más altas por decirlo de alguna manera, a veces han plasmado en historias esos valores que ellos han descubierto y si leemos algunas obras muy importantes con atención podemos hacer descubrimientos. Hay músicas, grandes obras musicales que también nos dan mensajes importantes que no los aprovechamos. Entonces, escuchar buena música es una buena manera para conseguir una posición más arriba y después hay algo que es ampliar el nivel de conciencia. Ampliar el nivel de conciencia es una tarea que se puede conseguir de muchas formas. Una es haciendo meditación. Hay muchas escuelas importantes que dedican la vida solamente a meditar para que a través de la meditación se expanda la conciencia y nos demos cuenta de estas cosas que no hemos descubierto. Ahora les voy a confesar una cosa. Para mí la astrología ha sido importantísima en este sentido porque me ha enseñado muchas cosas. O sea, la astrología aparte de ser lo que todos ustedes conocen y saben que es, la astrología es una fuente de conocimientos inagotable solamente observar y entender cómo funciona el Zodíaco y cómo están representados todos los símbolos, cómo se conectan y cómo se expresan unos con relación al otro ya es una fuente riquísima de conocimiento. Por ejemplo, el Zodíaco da lugar al concepto de lo desconocido como algo que está a nuestro lado y vivimos al lado de eso y es eso digamos la manera como nos manejamos como nos comportamos ante algo que parece ser una caja negra porque esa caja negra es de donde podemos extraer donde podemos crear donde podemos descubrir donde podemos progresar y donde podemos ser otra cosa más de lo que somos extraer de lo desconocido los valores importantes como que si nos estuviéramos nutriendo de una fuente que no sabemos donde está pero que nos da cosas es muy importante puede ser que tú me estás escuchando y crees que estoy hablando de una tontería pero simplemente te estoy hablando de mi experiencia mi experiencia o sea gracias a la astrología yo he alcanzado a ver algunas cosas que de otra manera no las hubiera visto no hay la única herramienta que me ha ayudado son muchas y sigo trabajando y sigo trabajando bueno amigos el año 2019 espero que sea muy próspero que les dé todas las cosas que ustedes deseen que nos ayude incluyéndome porque me hace mucha falta que nos ayude a comprender los problemas que se nos presentan en la vida que me ayude a ser mejor y bueno nada los quiero mucho y estoy muy contento de que me sigan me vean que manden sus mensajes que me hagan comentarios porque intercambiar información nos ayuda a todos un gran abrazo y feliz año 2019 y y y y y y y y